Vamos, 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 vamos los dorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna La Virgen y San José, la Virgen y San José Y el niño Dios en la cuna Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y el amor de Dios nuestro Padre Que se ha manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación Estén con vosotros Con todo espíritu Celebramos esta Eucaristía Por el cumpleaños de Alejandro Macías También en acción de gracias por el equipo de la Santa Misa de Telemedellín Y en acción de gracias por las intenciones de todos los que siguen la Eucaristía Tengan todos muy buenos días Qué bueno es poder encontrarnos aquí nuevamente celebrando la Eucaristía Qué bueno que estén pudiendo disfrutar estos primeros días del año Sobre todo en familia, en descanso y en paz Hoy quiero invitarlos para que le entreguemos al Señor nuestro corazón Nuestros proyectos Y para que colocamos aquí en el altar de Dios toda nuestra vida Confiando absolutamente en su amor y en su misericordia Por eso, antes de celebrar los sagrados misterios Vamos a reconocer nuestros pecados Vamos a pedirle perdón al Señor Por aquellas veces en que lo hemos ofendido Palabra eterna del Padre Por la que todo ha venido a la existencia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Que has venido al mundo y a quien el mundo no recibió Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Hijo de Dios que he hecho carne Has acampado entre nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Señor Luz radiante de todas las naciones Concede a los pueblos de la tierra Gozar de una paz estable E ilumina nuestros corazones Con aquella luz espléndida Que condujo a nuestros padres Al conocimiento de tu Hijo El que vivir reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos Si Dios nos amó de esta manera También nosotros debemos amarnos unos a otros A Dios nadie lo ha visto nunca Si nos amáramos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud En esto conocemos que permanecemos en Él Y Él en nosotros En que nos ha dado su Espíritu Y nosotros hemos visto y dado testimonio De que el Padre envió a su Hijo Para ser el Salvador del mundo Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanecerá en Él Y Él en Dios Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene Y hemos creído en Él Dios es amor Y quien permanece en el amor Permanece en Dios Y Dios en Él En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros En que tengamos confianza en el día del juicio Pues como Él es Así somos nosotros en este mundo No hay temor en el amor Sino que el amor perfecto expulsa el temor Porque el temor mira el castigo Quien teme no ha llegado a la plenitud del amor Palabra de Dios Se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra Se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra Dios mío confía tu juicio al Rey Tu justicia al Hijo de Reyes Para que rija tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud Se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones Postrense ante Él los reyes y sírvanle todos los pueblos Se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra Él librará al pobre que clamaba Al afligido que no tenía protector Él se apiadará del pobre y del indigente Y salvará la vida de los pobres Se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra Ale, 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 aleluya Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Ale, 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 ale premió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra. Viendo a los fatigados de remar porque tenían viento contrario a eso, de la cuarta vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Si bien cada uno de nosotros, a veces que solemos reflexionar sobre este u otros evangelios, siempre pensamos en la gran bondad del Señor que se hace presente y que ayuda a calmar las tempestades, a superar las dificultades, pero sobre todo a regalarnos a cada uno de nosotros un momento de consuelo. Pero hoy quisiera invitarlos para que dirigiéramos nuestra mirada hacia la actitud que han tenido los discípulos en este momento. Contextualicemos un poco. En el evangelio, justo antes de esto, acaban de pasar de la multiplicación de los panes. Unos hombres de un lugar sencillo, donde la comida no abunda y había que pagar mucho impuesto al César, acaban de ver que una persona multiplicó los panes para miles de personas que estaban allí y como si nada, todos comieron y los repartió. Después, Él se les aleja un momento, se va a orar, como siempre lo hacía Jesús en sus momentos a solas y ellos se montan en la barca. Después de eso, tienen que verlo caminar por las aguas. Era tanto el susto que tenían, que pensaron que era un fantasma. Y además de eso, tienen que observar que es capaz de calmar incluso las tempestades. Recordemos que para la época, el mar era un lugar de mucho susto, porque para ello representaba quizás lo desconocido o también tenían miedo de los monstruos marinos, de los mitos de la época. Y calmar incluso la tempestad ya era un signo de un gran poder. Toda esta serie de hechos en los discípulos concluyó en una cosa. Tenían la mente embotada. La fe les había hecho estar abrumados. Y este es el punto donde quisiera invitarlos para que nos entremos en esta reflexión. A nosotros a veces la fe nos abruma. A nosotros a veces la fe nos embota el corazón. Porque no tenemos la capacidad suficiente de comprender las maravillas de Dios. Es por eso que quisiera invitarlos para que hiciéramos una lectura de vida de lo que hemos vivido durante el año 2020 y este 2021 que ahora inicia para que comprendiéramos algo muy sencillo. Cuando nosotros no somos capaces de tener una fe con un carácter suficiente para creer en Jesús y para recibir sus bendiciones, nos abruma la experiencia de fe. Pensemos en todas aquellas personas que en algún momento de su vida tuvieron que pasar dificultades pero de un momento a otro empezaron a conseguir bienes, dinero, fama o cualquier cosa que pudiera representar una bendición, su mente empieza a quedar abrumada. Y cuando un corazón que recibe muchas bendiciones está abrumado, tiene solamente dos caminos. O hace de su fe una experiencia más fuerte o todo lo contrario, se deja llevar por estas bendiciones y se pierde cayendo en el sinsentido o en un montón de situaciones que lo único que lo hará es alejarse de la fe. Es necesario tener el corazón firme para cuando Dios se está manifestando. Es necesario mantener la fe, la esperanza y el carácter en el creer en Dios porque no podemos dejar que las bendiciones de Él abrumen nuestro corazón, emboten nuestra mente y podamos terminar por lo contrario, alejándonos de Dios al contemplar malas bendiciones que al mismo Señor. Por eso la invitación del día de hoy es que este año 2021 que ahora inicia, lo podamos iniciar cada uno de nosotros con la conciencia de que tenemos la capacidad de recibir, de que tenemos la capacidad de obtener nuevas cosas, de que tenemos la capacidad de poder tener en nuestra vida lo que el Señor nos quiere regalar. Pero si cada uno de nosotros por lo contrario deja que su mente se embote simplemente en las cosas que van pasando, no vamos a poder permanecer y perseverar en la fe. Pidámosle pues al Señor la capacidad de poder comprender las acciones que Él quiere hacer en nosotros, de poder discernir sus signos, sus gestos y todo su actuar en nosotros para que confiados y sumergidos en su misericordia podamos sentir como Él sigue pasando a través de nuestra vida y así no se nos convierta Jesús en un fantasma que asusta, sino verdaderamente en un amigo que da calma y tranquilidad. Pidámosle a María Santísima que interceda por cada uno de nosotros y ella que acaba de experimentar el nacimiento de su Hijo nos ayuda a nosotros también a dejarlo crecer en nuestro corazón. Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Por ese pan que nos dice Por ese pan que nos dice Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la ansigloria en su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor Dios nuestro fuente de la piedad sincera y el amor fraterno Que esta ofrenda glorifique tu nombre y nuestra unión se haga fuerte con la participación en estos sacramentos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Porque hoy ha revelado en Cristo Para luz de los pueblos el verdadero misterio de nuestra salvación Pues al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal Nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Lleno cesar el cielo y la tierra De tu gloria osana Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo Su obispo auxiliar Mauricio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Te es misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su esposo San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos de Dios Vamos a cantar juntos la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y acá sé tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Perdónanos como perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mar No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mar Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Amén Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mis pasos doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme La vida que estaba con el Padre Se hizo visible Y se nos manifestó Jesús tú eres Jesús tú eres La persona más importante En ese lugar Jesús tú eres La persona más importante En ese lugar En ese lugar Rey de Reyes Rey de Reyes Señor de señores Él es aquel Que mi vida cambió Oremos Que tu pueblo Señor Dirigido por tu ayuda continua Reciba los auxilios presentes y futuros Que le envías Y sostenido Pues lo necesita Por el consuelo De las cosas temporales Ayúdale a aspirar Con más confianza A los bienes eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Muchas gracias A todos los que nos han acompañado En la Eucaristía Saben que Ustedes son muy importantes Para cada uno de nosotros Y colocamos de manera especial A las personas que de pronto Tienen alguna enfermedad Están en sus clínicas Y saben que Oramos siempre Por todos los enfermitos Para que se sientan Consolados Acompañados También por las personas Que están en las cárceles Y aquellos que de pronto Se encuentran En alguna situación De dificultad Que este año 2021 Sea un año De mucha esperanza Un año de trabajo Un año de esfuerzo Un año en el que Cada uno de nosotros Pueda decir Señor Yo quiero caminar contigo Yo quiero construir Una vida a tu lado Por eso quiero invitarlos A que no pierdan la fe A que no pierdan la esperanza Y que Si bien el año pasado Tuvimos algunas dificultades Que este año Podamos salir adelante Y decirle al Señor Que de su mano Ayudados por Él Queremos ser fuertes Consagrémonos Consagrémonos A la Santísima Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos Y en prueba De mi fiel afecto Os consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo vuestro Madre de bondad Guardadme Y defendedme Como hijo Y posesión vuestra Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre La alegría de Cristo Pueden permanecer en paz Dimos gracias a Dios Cuando los reyes Vieron al niño En un portal Cerquita de Belén Se confirmó La tradición Que habla de su gloria Hasta la eternidad Cuando los reyes Vieron al niño En un portal Cerquita de Belén Sin vacilar El mundo va de fiesta Y cada corazón Cita esta oración Dios del cielo Que hiciste la mañana Y también Que viviste la corazón